Hola Tengo un sueño que me muero Estoy muerto de sueño Me acabo de levantar y todavía estoy con el café con leche Pero esto se lo cuento entre nosotros, ¿vale? Que no nos escuche nada Ahora sí Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal Mi nombre es Sergio Musenko y hoy estamos con Transport Fever, capítulo número 41 Ricardo, no me salté en ningún capítulo Simplemente tuve un error con la carátula Con la miniatura No te asustes, el capítulo estaba bien Lo que puse mal es la carátula y ya la corregí Está cargando la partiduski Ahora voy a leer los comentarios ¿Vale? Me han dejado ahí bastantes comentarios Hay una cosa que me pusiste, Ricardo, que no entiendo Pero no porque no lo entienda A lo mejor le está muy bien explicado Pero yo estoy medio dormido Entonces, claro También puede ser eso No me culpes, ¿vale? Eso pasa cuando uno es muy bueno en un juego En este caso como vos Y yo un medio pelo Bueno, vamos allá Tengo un sueño Bueno, me van a perdonar, pero estoy espeso Cuando algo está espeso Espeso Vamos para allá Robert Córdoba Y seguro que Robert Me estás haciendo acordar a algo de Córdoba Pero yo no lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Eh... Robert La Unión La Unión es una yerba de Argentina muy buena Está bien la Unión La Unión ¿Qué Unión? A ver, espere un momento Dime No había terminado Pero bueno Toma Muchas gracias Eh... La Unión No sé qué Unión No sé qué Unión No tengo ni idea qué Unión Eh... No me acuerdo Buah No me acuerdo Ya me va a salir No me acuerdo Es que tendría que haberle el final del último capítulo A ver lo que estaba haciendo para... Eh... ¿Dónde descargas los ladrillos Y luego los transportás a la ciudad? Vale De momento no voy a tocar mucho más Porque no quiero tocar mucho más Porque es... Ya cada vez que toco Me... Es un lío Es un lío Eh... Es cierto que yo los nombres los pongo como el culo Entonces claro Ustedes no pueden No pueden No pueden No pueden Es normal Eh... Marcos Hola Cuando Administres la línea de camiones de hierro No metiste Que carguen hierro Yo metí un camión Ah, sí Tu boludo Mira No, sí Te dije Eh... A ver No hace falta En principio No hace falta ¿Vale? En principio No hace falta En principio Pero lo voy a hacer Porque me gusta hacerlo Eh... Administrar línea Sí Hierro Sí por 100 Sí Lo hice Eh... Igual esto es temporal Porque... Eh... Lo de acá Lo del tren Es temporal, eh Madre mona Ya ni me acuerdo Vale, a ver Eh... El tema de los puentes Claro, me dice que me da para elegir los de vanilla y yo tengo mod Sí, no, sí, tenés razón Lo que pasa es que estaría bien que decida Bueno, sí, ya, qué sé yo, da igual Es el que memorice el último que pusiste Pero bueno, como es un mod Se ve que no está implementado eso Eh... Eh... Vale, me explica Ricardo El efecto de los cereales para llevarlo Si están de paso Si no, no tiene sentido Eh... Esto no lo entiendo Esto no lo entiendo Para determinar que necesitas más materiales No solo ver que quede acero Sino que Cuanto más materia prima recibas La fábrica producirá más Sí, eso está claro Por lo tanto Podrá aumentar la demanda Y a lo largo Que llegue a las ciudades Y cuanto más materia prima Más materiales y alimentos Lleguen a las ciudades Más ciudadanos van a tener que gastar Que gastarán para el transporte Bueno, da igual Bueno, eh... Después Ricardo me explica así Mmm... Esperen que voy a mirar el... Esperen un segundo Ah, posiblemente... Vale, 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 vale Vale, ya sé Mirá, te lo podés meter en el Lopertuso La verdad Ni me interesa Qué mala leche que tiene este tío Vale Vale Mirá, te lo podés meter en el Lopertus Espérame un... No voy a decir nada Se enoja solo el boludo Se enoja solo Bueno Eh... Me río de mí mismo ¿Vale? Me río de mí mismo Porque es muy gracioso Se cabrea solo Me encanta cuando me cabreo así Y yo no me doy cuenta Me encanta Ustedes también No sé si se pueden cagar de la risa A mí me encanta Bueno Eh... Tengo que traer hierro acá ¿Vale? Eh... No, perdón Eh... Sí Sacar la línea de tren de acá Y hacerla de la que estaba preparando acá ¿Vale? Te lo podés meter en el Lopertuso Qué grande musica Voy a terminar con esto Porque así termino con esto Y finiquito esto ¿Vale? Que es lo que más me interesa ahora Miren, esto quedó acá Anda a saber de cuándo Anda a saber de cuándo quedó eso ahí Eh... Vale Ok, ok, ok Sí Y ahora te comento lo de los multi no sé qué Los trenes multi no sé cuánto ¿Vale? Bueno, obviamente que aquí No tenemos la línea creada No No tenemos la línea creada Eh... Tengo que traer PTT 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 Ah, vale, ok Este hierro lo están llevando acá Esta fábrica de hierro Producía hierro Y la llevaba a esta fábrica Entonces si yo estoy agarrando el hierro De acá Para llevarlo acá Le estoy robando el hierro La otra fábrica se lo debería llevar a esta Pero no Es mejor la otra para allá Vale, ok Así que esta va a seguir su curso Los camiones están al pedo ahora Porque los puse al pedo Porque la verdad que los puse al pedo Porque es un tarado mental Entonces Este va a seguir llevando hierro para allá Y la nueva va a traer hierro para acá Vale Madre amor Qué lío Vale Eh... Acá Un momento Un segundito, eh Eh... Un segundito Un segundito Que todavía esto no está terminado ¿Esto qué es? Una carretera ¿Qué es? Ah, no, es agua Mira Qué pantano más raro Esas cosas Esas cosas que hace Muselco Viste que no sabe por qué las hace En fin Ah, no, es agua Ah, no, es agua Ah, no, es agua Ah, no, es agua Vale, vale, vale No te compliques, ¿no? No pasa nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no te agobies Tranquilo Ah, sí Ah, sí Muy bien Yo simplemente quería ahí un pedacito Como para poner esto No quería mucho más Ahí está Gracias, muchaco Línea Eh... De acá Y... Aquí Bien Me gustaría que sea naranja Bien Correcto La verdad que me tendría que sentar A cambiar el nombre de las cosas, eh Vale Y... A ver, vamos a ver una cosa Vamos a ver Este tren Ay, no, pero este tren No lo puedo contar más Porque este tren Le vacío los vagones Mmm... ¿Dónde tengo la otra hierro? Acá, este ¿Cuánto tiene esto? Déjame ver para poder... ¡15 tiene! ¡15 vagones! Vale Vamos a poner menos 2, 4, 6, 8, 10 11 12 Ey, yo creo que 12 va Y eléctrico Esta, ¿no? 1,8,000 De vapor Esta tiene 1,200,000 Esta no va a aguantar, ¿no? Y está media complicada Esta me dice bueno Y es barata Son 1,000,000 y pico 1,100,000 Y para 1,100,000 ¿Puedo poner esta? Sí Y es eléctrica Vale Compramos Tanto en las locomotoras eléctricas Bueno, las de vapor También me gustan mucho Pero las eléctricas Me parecen sumamente ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, está unido, guacho Estás unido, guacho Ah, vale Ya entiendo Eh, ya entiendo Ya entiendo Porque no se da cuenta El juego Que No se da cuenta El juego, ¿viste? No se da cuenta El juego El juego No Tiene que ir ahí ¿Eh? Loco Vamos a ver una cosa A ver Si nos aclaramos Un poco No, no, no No está creada la línea Dice que tiene un problema No, no pasa nada Te borro, ¿vale? Flaco Te borro Te borro Si no te gusta Te borro De ahí La línea Tiene Muy pocas estaciones Sí, eso está claro Porque tiene una Ahí No se han podido conectar Las cuatro Las estaciones Le faltará unión En algún punto Pero En teoría No En teoría No Está todo comunicado En teoría Hay cuatro Acá hay Una, dos Dos líneas Dos vías Voy a chequear Porque no sé En qué parte Está el problema Porque esto Está todo conectado Salvo que me falte Algún trozo Algún Trocito importante Pero le hice Doble vía Aposta Acá pasa Pasa de largo Acá no tiene que parar Pasa de largo Automáticamente No sé Me estoy quedando Todo loco Me estoy quedando Todo loco Te juro Que me estoy quedando Todo loco Es por acá Chicos Por esta vía Y por esta vía Por estas dos Y están unidas Los puentes Están unidos Y los túneles También Evidentemente Hay algo Que yo No estoy viendo Y se me está pasando Estoy mirando Hacia algún corte O algo Pero en principio No Voy a poner una cosa Ahí Por las dudas No sé Pero es que No Y para allá No tiene que seguir Tiene que seguir Para acá Esto sí que me llama Mucho la atención Me tiene que llamar Mucho la atención A mí esto Porque no Porque acá tengo Claro Acá tengo Uno Porque uno Es uno No hay más Y ¿Sabes la putada Que me dice Que no está unido Y no sabe Por dónde No sabe A dónde No está unido Mire Como no sé A ver El tren sale igual Sí El tren sale igual Da la vuelta Y directamente Y directamente No arranca Directamente No arranca Directamente Ya no arranca No sé No sé No tengo ni idea No sé si el problema Está acá O no O no 26 Dice que no hay Electricidad Se rayó el juego ¿No? Eh No lo sé Se rayó el juego Se rayó totalmente el juego Se rayó Es que se rayó Se rayó Ah Puede ser por acá Hostia puta Qué hijo de Por esto era El tío Por esto era No me jodas Loco De verdad Qué hijo de fruta Hay que ser hijo de fruta Eh En vez de decirte No mira En algún punto Hay un corte Que no tenemos cableado Entonces yo busco El cableado No busco La unión Es Es decir No solo tenés que buscar el error Sino que tenés que interpretar Cuál es el error Vale Mira Vas a ponerte así Eh Sí Vas a venir acá Vas a cargar Eh Solo hierro Y acá vas a descargar Nada Eh Vas ahí Perfecto Y esto te vas a poner A tope No, 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 no No Te vas a quedar ahí un ratito ¿Vale? Vas a sacar un ratito ahí Vas a cargar Y este tren Esto ya lo puedo soltar ¿Vale? Esto ya lo puedo soltar Eh Sí, ya lo puedo soltar Voy a esperar un poquito Esto es un gastadero de plata al pedo Al pedo Totalmente al pedo ¿Vale? Administrar vehículo Eh Repar Choco, choco, choco Vamos a poner otra vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ahí estamos Vale Esto es Eh Ya no sé ni qué es esto Esto es hierro Fábrica Seis Cinco Da igual Me da igual ¿Vale? Porque eso después yo lo tengo que arreglar Porque no lo arreglé nunca Vale, ahora vamos a ver Dónde está el tren Bien, ¿no? ¿Vas bien? Vale Perfecto Vamos muy bien Señor Ahora usted Así como está Le das ¿Vale? Y ya va saliendo Y ya la próxima cargamos más Vale Esto ya está Listo Punto Ahora Esto se va de acá Esta Administrar vehículos Selecciono todo esto Que es al pedo Y los vendo ¿Vale? Los vendo Chao Y esta fábrica La Esta línea La borro ¿Vale? Eh Cuatro Chao fábrica Vale Esto Eh Fuera también Y esto fuera Chao Hasta luego Uh El tren bala La TGB Tenemos el tren bala Esto lo tengo que poner Un poquito más largo Esto lo tengo que poner Un poquito más largo El otro tren ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Ay Mira Ahí se va Eh Sí Dame un segundo Eh ¿104? ¿Cómo que es 104? No Estás borracho No es 104 104 104 Eh 156 Si sumo las dos cosas Son 156 156 Y a vos te voy a poner 180 Buenísimo Buenísimo, c'è Buenísimo, c'è Buenísimo, c'è Ya está Vale Bien Esto ya está Creo Creo que no hay nada Por arreglar Creo, eh Creo que no hay nada Por arreglar Creo Vale Perpiñan Uh Esto da mucha Pérdida Da mucha pérdida No me gusta Da mucha pérdida Che Este tren da mucha pérdida Mucha, mucha pérdida No hay acá gente Como para andar Metiendo esto No hay muchas peñas Acá Tengo que arreglar Esto No, no, no No hay mucha gente Hay muy poquita gente Acá Eh Yo hice los tranvías Y todos acá ¿No? Sí, en teoría Sí ¿No? Sí, sí Vale Vamos a intentar De reparar esto Vale Eh Este Este Sabandija Me consume A ver Es un millón y pico Tampoco es tan descabellado Eh Quiere decir Si ustedes se fijan Este vehículo A mí me sale Eh Un millón cien Pero está transportando dos Entonces ¿Qué pasa? Tenemos estos 4 personas Todo va a 300 kilómetros por hora Es una guarrada Una guarrada Una guarrada En felicidad En velocidad Eh Dos millones Sí A ver Eh Yo te entiendo Ricardo Lo que vos me decís La El tiempo de espera Y todo eso Pero Me sale caro Este no Son 20 personas Este sí lo podría poner Porque este pongo uno Carga 20 Y ya está Este sí Vale Este sí Vamos a poner Vamos a ponerlo Vamos a buscarlo Vale Vale Acá llevan 18 personas Entonces Este es este ¿No? 18 personas A vos te actualizo A vos te actualizo Con uno de estos Ya está Arreglado el tema Que son más barato Claro Evidentemente ¿Ves? Este La putada Es que son 35 personas Pero bueno Me da igual De momento Pero voy a esperar Hay 30 personas No sé por qué hago esto Soy un tonto Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué dejo Que Que llegue acá Como un tonto De verdad Es que Sí Vale Ahora tenemos que ver Me voy de acá Porque el aeropuerto Me está matando 100 104 segundos Frecuencia De 144 Yo no sé Si poner otra Pero Acá hay 6 Acá no hay nada Y acá hay 27 No sé qué decirles Obviamente que Esto ahora Me va a dar ganancia Evidentemente Perdóname Perdóname Flaco Pero Ah vale Está bien Fábrica de piedra Vale Se ve que me estás trayendo Muy poquita piedra Y te voy a sacar Y te voy a sacar Un poquito De 1 2 3 Que creo que son demasiado Son demasiado Son demasiado Son demasiado Y demasiado Te puse a cargar demasiado Y no Vale Buenísimo Quédate quieto Ladrillos de Córdoba Ladrillos de Córdoba Vale Espérate un momentito Que yo tengo que mirar aquí ¿Qué quilombo que es esto? Madre Mira lo que es esto Loco Esperá Déjame ver una cosa Cuatro minutos Cuatro minutos De frecuencia Demasiado Por eso la gente se va en Se va en coche Por eso la gente Prefiere irse en coche Porque hay cuatro minutos Mira pasa por Alicante Y no para Que también podría parar Por Alicante Ahora que me estoy Dando cuenta Que podría Haber sacado Esta línea de acá Esta línea de acá Y meterla acá Y hacíamos Una Dos Tres Cuatro ciudades Tiene sentido Conectar Málaga Con Córdoba En tren No lo sé Porque miren Esto A mí me está Jodiendo la vida También esto Me da cinco millones En realidad De ganancia No me da Pérdida Déjame ver Qué gente Hay acá Treinta y nueve Vale Esto gasta Un millón Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Vale Capacidad de carga Veinte Vale Déjame ver Un segundo Veintiuno Veintiuno Coste Trescientos Dos cuarenta y uno 157 Ah Pero este No Y este Dos cuarenta y uno Este es el doble Pero me carga el doble No No me carga el doble Este sí No es el doble Son 60 más Y carga uno más Esta es una opción Tengo que poner otro ¿Vale? Otro tren Y después Los eléctricos Claro Son 180 personas Es demasiado No Este va a tope No Este va a tope No Este va a tope No 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 5.4 8.5 9.5 9.5 10.5 Hay 4x4 Vale, déjame ver por favor A qué velocidad va esta porquería Eléctrico, eléctrico Va 125 ¿Y el vagón se lo aguanta? No No se lo aguanto, estoy desperdiciando Energía, estoy desperdiciando A ver, voy a hacer una pruebita Voy a hacer una pruebita La 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 Voy a hacer una pruebita Y un segundo Son 5 millos A 200 Estos son 2 millos Es que es muy barato este tío Es muy barato Es muy barato Son 160 personas, vale ¿Qué haces papito abajo, mi amor? Acá No cargo la misma cantidad de personas No cargo la misma cantidad de personas Tampoco voy a aumentar mucho el rendimiento Pero a ver, acá pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, no, no me renta la verdad No me renta No me renta No me renta nada Vale El tema es que Ahora va a haber menos frecuencia A ver si se afloja esto Acá hay un cuello de botella terrible Madre de amor hermoso Es enorme esta ciudad Es enorme esta ciudad Ocho Ocho Saqué el semáforo Saqué el semáforo Y se mandaron todos Es que el semáforo trababa mucho Trababa a todo el mundo Trababa Trababa a todo el mundo Yo no sé por qué no usan el carril del medio Ah, ese sí Es que no paran salir de coches de Málaga De Córdoba Para ir a Málaga Pero ahí parece que está Ahí parece que está Ahí está Ahí está normalizado Ahí se normalizó un poco Ya está Ya se descongestionó Es que no paran los coches, eh Y salen coches para allá Y venga para allá Y venga, y venga coches Es una locura Tres minutos Con esto tampoco logré muchísimo Te juro que me da una bronca Que se me vayan las pantallas No va lleno No va lleno No sé No va lleno No va lleno Espero que no me dé mucha pérdida Yo creo que no En teoría no Ay, qué poquitas pérdidas que tengo ahora Pará, pará, pará San Sebastián me dijo acá San Sebastián interno Sí, hay que Usted, señorito Usted se va Ya está Chao, hasta luego Creo que va mejor ahora ¿No? Oh, mirá cómo ha mejorado Muchísimo ha mejorado Pero muchísimo Claro Al cambiarle Este es más corto No va, eh No va Va a los remedos Están en velocidad 3, eh Esto es velocidad 1 3 Qué chulo ¡Bum! ¡Bum! Seguís recto Y te vas pa'l agua Te va Te va pa'l agua Si seguís recto Te vas pa'l agua Eh A mí la Se me ocurre Acá Para arreglar El problema este Es agarrar Y la que se me ocurre, eh Extraer A ver Si puedo hacerlo O no La que se me ocurre, eh A ver si es posible Si no, no Vale No, creo que no No, creo que no No, no Creo que no es posible Vale, ¿cómo está esto? Esto sigue vacío No puede más Necesito un refuerzo Esta está a tope Y no puede más No, es que no puede más No puede más Está solita y no puede No puede No puede más Vale Ah, ¿y esto cómo va? Eh, vale Esto va, en teoría va bien Va bien, ¿no? En teoría sí En teoría Vale Y la de Y esto que aumentó Considerablemente ¿O qué? Tu tren está Muy mal estado Vale No te preocupes No te preocupes Esto se arregla ¿Qué tenés? Cinco mil y pico de tablas Sigue faltando hierro Sigue faltando acero, eh Sigue faltando acero, loco Es increíble ¿Cómo estamos acá de acero? Nada Pero producí, loca Producí Producí, viejo Producí Que necesito acero No te podés quejar Tenés hierro suficiente Más que suficiente Tenés hierro A ver, ¿cuánto hay acá? 157 Y este carga 182 No le puedo dar más Está full Está full No puedo dar más No le puedo dar más Y a ver A vos ¿Cuánto estás? 272 A vos sí Te voy a cargar más Estás por venir, ¿no? Ya me imagino Si no tenés Esos 272 Ah, la pelota Ah, no Este no es Perdón ¿Dónde está el tren de acá? Es este, ¿no? Tiene que venir vacío, ¿no? Vale, espérate Me voy a parar un poquito ¿Vale? Sí, lo paro un poquito Y ya está Mirá la de carbón Que hay acá 300 Pero es que carbón Carbón sobra Siempre sobra cabrón Con una de estas Podés almacenar Todo el mapa Es infernal Es infernal Con una de estas Podés hacer cualquier cosa Pero lo que quieras Está muy mal Mal balanceado esto Está muy mal balanceado Muy mal Porque es Dos de carbón Dos de hierro Para hacer uno de acero Ah, perdón Y el acero de acá No lo estoy sacando Para ningún lado Claro No lo estoy transportando Esto es lo que me faltaba Vale Bien Esto Lo necesito llevar Para acá Vale Que es Claro La vía es esta Vale, perfecto Vale Que me quedaba Por acá Vale Esto igual Lo vamos a ver En el próximo capítulo Porque sí Básicamente Porque Acá tengo que meter Yo un orden Porque evidentemente Mira Yo puedo usar esta vía La puedo compartir Vale Esta vía Está sin usar Entonces Acá puede Entrar Acá puede Entrar Entrar un tren Para dejarlo Tranquilamente Que lo más probable Que sea Lo más probable Que sea el verde Lo más probable Lo más probable Que utilice Esta La mueva La verde La mueva Para arriba Lo más probable Vale Así que Nada Les dejo un besito Y ahora me pongo A grabar otro Porque así Tengo algo de contenido Y después Me pongo A grabar Lo otro En fin ¿Qué va a ser? Cuídense Chao Nos vemos en un ratito Para mí Y para ustedes Un día Adiós Ah por cierto Tiki Tuku Tiki Ahora sí Chao Tiki 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 Gracias.